Tengo que confesar que nunca supe mentir Hasta que la traición llegó a mi corazón Pero poco a poco el dolor unió Este amor que sentimos los dos Como luz en mar profundo Cuando todo alrededor mentía Solo me quedaste tú Junto a ti mi vida volvería a construir Te amaré Seré tu aliado en esta fantasía En este imperio de mentiras Yo te doy mi vida Lucharé Aunque nadie lo permita Aunque todo sea mentira Siempre te amaré